Música Hola como estáis, yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Router Agente Y en este caso vamos con el último de los nuevos campeones que nos faltaban Un macito de Jarvan muy fresco Y quiero que ya no perdamos más tiempo y vayamos a entrar en detalle Así que, go Bueno gente, en este caso tenemos este mazo de Jarvan sin Jarvan A ver, he llamado así el mazo básicamente por hacer la coña Evidentemente sí que tenemos a Jarvan Pero hay que tener en cuenta que de los campeones que han salido en esta expansión No es el que su presencia, por así decirlo, incline más la balanza de nuestro lado Tenemos combinaciones muy fuertes con el campeón, eso sí, hay que decirlo, ¿vale? Pero dependemos mucho de algunos tipos de cartas en concreto para que termine de funcionar el campeón Antes de nada gente, quiero deciros que este mazo tal cual es creación de Mega Mugway Ya sabéis que de vez en cuando voy subiendo pues algún macito de Mugway, de Sunstream, de BBG Porque la verdad que son creadores que me gustan mucho y que además pues puede aportar un poquito de variedad al canal, ¿no? Porque al final cada uno genera los mazos de forma diferente Si no me equivoco lo ha compartido de forma pública hace poquito así que quería traerlo aquí gente Lo primero que vemos es que tenemos un mazo de 32 unidades, mucho peso en la mesa, pocos hechizos, solamente 8 y ningún hito, ¿vale? Tenemos 3 escuderas penitentes que ya sabemos que nos genera ese estandarte de Andrafos en la mano si tenemos unidades élite Por lo tanto también queremos unidades élite, ¿no? Para convear con esto, evidentemente, llevamos el Lord Honorable Que nos viene muy bien conveado con ese estandarte ya que le damos contendiente Por lo tanto tradeamos con esa barrera de gratis contra una unidad También tenemos el Saltarrocas que también nos sirve pues para dar vulnerable Para que nuevamente el Lord pueda volver a tradear, ¿no? Con esa barrera que tiene cuando utilizamos el desafío, el contendiente Tenemos Guardabosques que también es una carta con élite Muy importante porque esto sería como un mini cuerno largo, ¿vale? Lo que queremos en este mazo son buscar los tradeos, unidades con contendientes, barreras Pero sobre todo las unidades con vigía son las que vamos a combinar muy bien con Jarvan Renekton lo llevamos, gente, como una condición de victoria alternativa Ya sabemos que pega muchísimo También depende de esos desafíos y vulnerables Por lo tanto está muy presente esa mecánica en el mazo Bien los vulnerables quedamos con Saltarrocas Bien los desafíos como por ejemplo con Enguardia, el Cataclismo, el propio estandarte que hemos visto Así que lo vamos a poder combinar bastante bien tanto con las unidades con vigía Como con el propio campeón si lo que buscamos es hacer mucho daño directo al nexo Si os dais cuenta en ronda 1 tenemos dos unidades para jugar Escudera y Guardián Guardián podemos utilizarlo como un opener de turno 1 para hacer 4 puntitos de daño Y si no para ir generando más unidades en una ronda más tardía Donde podemos atacar o también defender con ellas, gente Los Depredadores Implacables Nuevamente carta que combina súper bien con Renekton para inflar más esa condición de victoria Guarda de acero, ¿vale? Lo que estaba comentando hace un momento Lo que sería la vertiente de las barreras en este mazo, ¿no? Contendientes y barreras Para ir trayendo contra la mesa enemiga, gente, con todas estas cartas En Guardia, gente, que también es muy buena Esta copia que está aquí incluida Porque damos contendiente a todos los aliados en esta ronda Por lo tanto vamos a poder colocar los bloqueadores como nos dé la gana Antes de pasar a explicar una de las cartas que más brilla en el mazo Terminamos diciendo que tenemos una Redentora Que en sí es una unidad élite Por lo tanto nos conviene muy bien con ese turno 1 Para ir generando nuevos estandartes Que tenemos también el Guardabosques Y que tenemos Cuerno Largo Dos unidades con vigía muy potentes, gente Con las cuales si hacemos un Open Attack en ronda 6 Y tenemos Jarvan en mano Lo vamos a bajar Vamos a pegar con esta o esta unidad Apoyados del campeón Que va a tirar ese contendiente Y luego nuevamente podríamos pegar con todo lo que tenemos en la mesa Así que ya tendríamos el campeón abajo Nos habría quitado los 6 de mana Pero al tener vigía preparamos ese ataque Con la sorpresa de que tenemos dos unidades en primera línea Que nos esperaría el rival Y por supuesto Rey Jarvan Gente que si lo jugamos ya con Jarvan en juego Damos contendiente y vigía a todos los aliados Que con Bea también muy bien Con el resto de unidades y cartas que llevamos Y ahora sí voy a la carta pesada, fuerte del mazo Que vamos a notar muchísimo Que es el Cataclismo Carta que también podemos ir generando Una vez que Jarvan haya subido de nivel Pero como en ocasiones puede ser que no consigamos esto gente Llevamos 3 copias Y lo que hace es que un aliado comienza un ataque gratis Al desafiar con contendiente a un enemigo Podemos utilizar esto para cargarnos unidades muy fuertes Con nuestro Rey Nekton o con nuestro Jarvan Es decir, Cataclismo gente funciona muy bien con nuestros campeones Pero también podemos utilizarlo combinado con el guardabosques Con el cuerno largo O si no tenemos con el otro guardabosques ¿Vale? Diferencia guardabosques veterano Guardabosques no, de acuerdo Con cualquiera de nuestras unidades que tienen vigía Porque desafiamos, ¿vale? Y luego prepararíamos ese ataque Así que muy buena combinación Por supuesto, dos rituales de negación Lo digo en todos los mazos que tenemos Surima Musgath Este rechazar de la región de Surima gente Y en general un mazo que puede llegar a pegar muy fuerte Que nos viene muy bien para colocar los bloqueadores del rival Y que puede meter mucha presión Muy buena sinergia entre todas sus cartas Por supuesto, hoy tenemos esa redentora para ir reponiendo la mano de unidades Que es importante si hemos visto aliados morir en la ronda Si os dais cuenta una explicación más breve de lo normal Pero como ya digo es un mazo de Moway Creo que lo tiene subido en su canal Así que si este vídeo os sabe a poco Pues yo os invito desde aquí a que os paséis por allí Y le mandéis un saludito también a Moway de nuestra parte Porque hace un contenido buenísimo Eso sí gente, en habla inglesa Por lo tanto tenéis que tener un poquito de dominio del idioma Dicho todo esto gente Vamos a probarlo en unas clasificatorias Go Bueno gente Primero a partir del día Vamos con este mazo de Jarvan Sin Jarvan Un mazo donde Pues el campeón está Pero Como si estuviese una planta Sí que podemos hacer combinaciones guapas con él Sobre todo con las unidades de vigía Pero hay que tener en cuenta que Jarvan ha salido Bastante por debajo de otros campeones de la expansión Yo creo que es algo que se nota Que no está tan fuerte Le falta algo Le falta un empuje como para que digas Ha sido decisivo el campeón Madre mía Madre mía Que vuelta le ha dado la partida Creo que no ocurre gente Mira Hablando del bueno Al menos Al menos nos sirve para una huesga ¿No? Que es para tener Unidad élite en la mano Y generar estandarte Vale Pues para eso sí sirve Haz a decir Vale Está pensando si sacar el 2-1 con sombra Difícil decisión Porque Puede llegar a meter mucha presión Un 2-2 Haciendo open attack Uf Ya te ganó la partida Vale Finalmente no Vamos a pegar dos Me da tiempo de beber agua De irme a hacer un café Hola amigo ¿Estás ahí? Tienes lag ¿Puedo atacar? ¿Me dejas golpear? ¿Va a suceder algo? ¿No? Y creo que ahora vamos a ir con Bueno Depende de lo que juegue Si nos baja la unidad O igualmente Igualmente Podríamos meter Salta rocas Baje o no Baje o no Baje unidad Esto es un mazo de Wow No hace nada Yo estoy jugando sin maná ¿Para qué es el maná? Para gastarlo Hombre Hombre, si antes no iba a bajar unidad Change my mind Change my mind No Sigue sin bajar unidad Vale, vamos a ver con qué nos arranca ahora Lo bueno es que podemos jugar una unidad Celite ¿Qué es eso? Y reciclar algo Vale Bien Un 1-1 Perfecto No necesito hacer aquí nada más Si nos guardamos 3 Pues bienvenidos son Podríamos volar Vale Lo veo interesante Podemos reponer mano O asegurar la defensa De momento no voy a gastar nada A ver qué más hace Tiene 2 de maná Es una partida Rápida Frenética Dinámica No se ven No se ven las jugadas De lo rápido que van Los turnos son de 0,1 O menos Y cuidado Habéis visto la carta Es que ha sido visto y no visto O sea, ha sido jugado vista Guap ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? No, no lo sé Ha sido hechizo Ah, vale Ok, McKay Robo 1 Dreno 2 Puede ser que guarde mana Y no ataque Es que, yo sé A este tipo de jugadas Podría ser Este tipo de jugadas Están pensadas Dios ¿Qué pasa, gente? ¿En serio? Vale Vale Es que casi que quiero tener guardabosques Para sacar a Jarvan Gente Vamos a meter Vamos a meter contendiente aquí Que podemos tradear con el 3-2 Y luego reponer mano Dependiendo de lo que juegue Incluso podría meter la barrera Vale Creo que voy a ir a poner la lavadora Me da tiempo Voy a ir metiendo toda la ropa La voy a clasificar por colores Y vengo ahora No tardo Vale, gente Ya he puesto la lavadora He fregado también de paso la cocina Y he dejado ahí los cacharros escurriendo ¿Cómo va? ¿Cuántas rondas hemos avanzado? Oh, Dios Es una locura Estamos en otra partida, creo Puede ser Tal vez En serio En serio En serio ¿En serio? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Siempre? ¿Por qué yo? Turno del rival Con una lucecita aquí Que se va desintegrando Poco a poco Lentamente Debemos cumplir con nuestro deber Mi escudo Es tu escudo La 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 No puedo detenerme No te detengas Vale Imagino que tirar aquí Algún reactivo Un vestigio Para hacernos por lo menos Un puntito de año Y robarse dos No No ¿Qué se viene ahora? Meteorito en la cabeza Otro saltarrocas, macho Hombre, a ver, depende de con lo que nos pegue Puedo meter una reventora si necesito bloquear Pero creo que voy a ir con el guardabosques Guardabosques y a la vuelta Jarvan Ahora es cuando estoy pensando Mierda, lo tenía que haber dejado en la mano Aunque tal vez va por los dos Que tienen contendiente Y me deja el guardabosques veterano ¿Y de eso? No creo, ¿no? Porque puedo bloquear el 4-3 Bueno, tengo un 3-1 también Para bloquear el 4-3 ¿En serio vas a pegar con esto? Oh, shit, ¿really? Vale O sea, a la vuelta vamos a hacer algo de daño Me comentan Por el pinganillo Ahora sí que tirará algún reactivo, ¿no? Tiene 3 de maná Sombras Mucho tiempo para pensar Mucho tiempo para pensar Bueno, pues es el turno del rival Como el 90% de la partida Gracias ¡Vamos allá! ¡Príncipe! Firme, escudera Queda mucha lucha por delante Ah, bueno, vale, venga Eso sí, el maná Qué dolor, eh, gente Se va el maná Se ve el maná Y no lo hemos visto Ahora mata a la araña Ah, bueno, lo acaba de robar, ¿no? Ha venido de aquí Es que para 6 de maná, gente 5-3, ¿en serio? Un 6-3 al menos O un 5-4 Para que no sea tan débil Porque te pueden romper esa barrera Y luego te lo mata Prácticamente cualquier cosa No sé O un 6-3 O un 5-4, ¿no? Igual un 5-4 más ¿Qué pensáis? Comentarios Por cierto, gente Lo que me decís de las animaciones Hasta que metan el parche de corrección de bugs Pues, por ejemplo, este bug visual Cuando tiramos el rechazar El de las animaciones No me entusiasma muchísimo Bajar la calidad del juego A media o a baja Porque se va a ver bastante lamentable Simplemente porque las animaciones Vayan un poquito más deprisa Y salgan ese 0,3 segundos Que no da tiempo de que salga O sea, prefiero que se vea mucho mejor La partida todo el rato 40 minutos Que no eso Que se vea la animación 0,3 segundos mejor Y el resto de la partida lamentable Vale Vale Sí que es cierto que me falta Tal vez Ese vigía Igual me lo robo con la redentora Voy a guardar la redentora Que pegue así Salvo que nos saque más cosas A ver si sacamos esa unidad Con vigía Y podemos hacer un cataclismo Vale Vale, 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 vale No podemos tumbar a Zir Esto nos va a limpiar Esto y esto Puedo hacer doble redentora Si que es cierto Pero A Zir nos va a meter 7 Creo que voy a meter saltarrocas Si está hecho de arena Puedo surfearlo Igual no pega, eh Pero yo creo que sí Yo creo que sí Hay que tener en cuenta Que genera un soldado No pega, eh Me quedo un poco loco Vale, vamos a jugar Puro redentora Puro redentora Puro redentora Dios Vale, que va a meter otro Para drenar dos más ¿O qué? Ok Vale Vale, redentora Saltarrocas Vamos a pegar con Jarvan A la vuelta Que va a pillarse al propio Azzir El problema Que no le voy a pasar suficiente daño Porque tiene el 3-1 ahí Esto supongo que lo quiere jugar ahora Para defender Igual no, eh Igual lo tirará a lo loco Para drenar No Ritual de negación Gente Este Jarvan Que es 5-3 Macho ¿Dónde vamos con esto? Muy poca presión Mete Muy poca presión Mete Jarvancito De verdad Es como estar Jugando un partido de tenis Cuesta arriba ¿Sabes? Que tienes que dar todos los golpes Con mucha más fuerza que el rival Porque si no, no llega Dependes totalmente de los cataclismos Y de las unidades con vigía Es que si no las robas Pues este es el estado del mazo ¿No? Lamentable Bueno, si estamos aquí aguantando el tipo Hay que tener en cuenta Que aquí tiene para drenar 2 Puede ser que esté buscando Para drenar más Puede ser que nos quiera ganar Drenando directamente Si que es cierto Que si en algún momento Nos está buscando el letal Pues tenemos ahí un ritual Para apurar Siempre y cuando lo haga Con algún efecto Con algún hechizo Pues Igual podríamos gastarlo aquí No Rectifico Que es de sabios Dicen Me quedo a un mana de reserva Quiero el en guardia Porque puede ser una buena condición De victoria Siempre y cuando lo tenga Vaya Vale Solo tiene una carta de mano A ver que robamos Ok Ok Más daño directo Lo que sí que es cierto Que al menos bloqueadores tenemos No me lo puedo creer 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 Pues tiene 3 endebles O sea 3 puntos de daño Directo Bueno, luego, claro Tengo que bloquear Para que no pase daño Ya estaría Qué letal, eh Salvo que la lié De forma de, no sé Le ha dado un síncope La ha petado el cerebro Que llevamos toda la partida Que parecía ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices, loco? ¿Pero por qué no ha pegado con eso? Que no entiendo nada ¿Y yo por qué estoy bloqueando con esto? Le ha petado, gente Le ha petado la cabeza, eh Pero Pero por qué no ha atacado con esto y esto Si me mataba ¿Pero por qué? No entiendo nada Los ancestros nos observan No entiendo nada De nada De nada ¿Qué pasa? Que está confiando en que Eh Va a robar directamente Él Anoche, ¿eh? A ver A ver 5-9 Vale Si es que estamos jugando Con alguien Que le ha petado la cabeza En la ronda anterior No sé muy bien Bueno, creo que le ha petado la cabeza Antes de empezar la partida A por los cielos No mostraremos duda Sangre y arena Vale Oh, que tiene la carta definitiva En la mano, eh Cuidado, eh Cuidado, gente Que ha sacado a Nubis Uy Por sentado No tengo yo ningún emote No tengo yo ningún emote La gente que ya la ha por sentado Que tira una carta Y que va a entrar Es que yo No sé No No entiendo Top deck Ya se ha quedado esto aquí Bugueadísimo Ahora puede tener una unidad Para meterme presión De hecho Eh Bueno, de las que acaba de tirar Creo que no le queda ninguna copia Y de los De coste 3-3-2 Con drenar 2 Creo que le queda una Pero la tiene que jugar Después de algo O sea, aunque la tenga en la mano No puede activar el efecto Que partida más rara, loco Que partida más rara Remando contra Marea Contra alguien que juega rondas De 18 minutos El final para En la ronda Donde más tenía que pensarlo Liarla de esta manera, eh Se la va a jugar al top deck Se la va a jugar al top deck ¿Cómo va eso? ¿Quiere robar algo? Bueno, tiene que Tiene que ser la unidad No Ah, no Es verdad, loco Hasta yo me lo he creído Durante un momento Nada, nada Se ha jugado a la Redentora Sin matarse nada Es la que tenía en débil Ella, madre mía Me he hecho unas pajas mentales En la cabeza yo también Digo, ahora juega a la Redentora Que se muere ella misma Y busca otra unidad No, no, no No tenía sentido esa jugada De más inteligente Me había parecido Bueno, GG Eh, partida Epiquísima Vamos Venga, gente Vamos a por otra partida Eh, por favor Hagamos que la última No ha existido De verdad No sé Me ha tocado un rival De las cloacas No he entendido muy bien Eh, pero bueno De todo ahí En la viña del señor Eh, victoria, ¿no? Es lo que cuenta Hemos conseguido victoria Eh, mira Eh, vale Está de moda el Acid en débiles ¿No? Monoacid en débiles Con ese Drain al nexo Pues nada Es lo que vamos a encontrar Durante todo el día de hoy Perfecto ¿Tanto coste dos? Pues no largo Hombre, ¿qué pasa? Vale A ver La idea del mazo es buena Lo que pasa que Te encuentras contra Freljord Con cualquier otra cosa O un Islas Y nunca vas a ganar Una partida drenando Porque tienen muchísima Muchísima curación Pero bueno La idea Pues ahí están Vamos a meter esto Más que nada Porque ya me lo sé Del anterior Que no he metido Mucha presión En ronda 2 Y tenía que haberlo hecho Vale Vale Jarvan Vigía Pues nos va a traer Por los dos Y nos van a entrar Cuatro Vale Podemos ir Con esto Con esto con contendiente Para traerle algo Pero es que No puedo hacer lo que antes Le tengo que meter presión En verdad Vamos a meter esto Y hacemos Next Jarvan Magnífico Magmánime Vamos a estirar Un poquito más A ver si nos saca Aquí algo jugoso Aristócrata Súper jugoso Súper jugoso Bueno Al menos Nos llevamos Un 3-2 Ahora Vale No lo voy a poner ahí Vale Deja que entre en 3 Tiene 3 cartas en mano A ver Si que es cierto Que ahora a la vuelta Le podemos hacer Bastante pupa Con el cuerno largo Y Jarvan El emperador Ordena Y esta tierra Obedece Pero tengo que jugar Exclusivamente eso O Quiero maná Todo el rato Vale Vamos a quitarnos El 3-1 Para el 4-1 3-2 Seguramente Con el 1-1 Y esto Y esto perdería Vulnerable Que la verdad Es que Vamos a ver Pegaremos con esto Y Jarvan Jarvan se va a pillar A Esto Vamos a ir quitándolo Ok Ok Ya le teníamos ahí Bastante desgastado Y ha vuelto a robar Dos cartas Lástima Roba a una Y drena a dos Yes Que sorpresa Nadie se lo esperaba No, no, no Me ha pillado Me ha pillado No lo he visto venir Vosotros Vale Pegamos con esto Más Jarvan Ahora tenemos El cataclismo Que si que lo podemos Combinar Con el cuerno largo Que en la otra partida No lo habíamos sacado Really? Bueno, la verdad Que no me interesa Tralear Vamos a seguir Sacando ventaja En esa Aunque nos puede hacer Dos al propio Jarvan Pero mantener Esa unidad Ahí para bloquear Yo creo que Es bastante importante Tenemos ahora Un Jarvan Tocaete Por demacia Eso si Jarvan Necesitará Una mecánica Más fuerte Pero coraje Lo tiene todo Vale Tenemos aquí El cataclismo Buscando unidades Desesperadamente Lo que sea Dame lo que sea Ok Pues aquí Realmente Podría limitarme A bloquear Porque me puedo llevar El 4 o 2 Si he pegado en él Me imaginaba algo así Vale Creo que voy a estampar a Jarvan Contra Zir Aunque no preparamos el ataque Si que le podemos enturbiar Si que le podemos enturbiar El suyo 5-4 Pero sacamos un Jarvan Pero sacamos un Jarvan A la vuelta Ok No quiere pegar con ninguno Ahora va a tener Ahora va a tener que bloquear Nuestras dos unidades Es más Incluso podría meter esto Para pegar El emperador ordena Y esta tierra Obedece Vale Pegamos con esto Más Jarvan Que probablemente Es la mejor carta Que combina Con este campeón Gente Cuerno largo Se visque de lejos Es que es brutal Ya habéis visto Ronda 5 Ronda 6 Si lo tienes en mesa Pegas Lo traes en juego Y luego puedes pegar Otra vez con todo Es que El cuerno largo Es el que hace funcionar A Jarvan Buenísima unidad GG Hostia pues estoy viendo Al final Llevamos bastante Tiempo O sea Vídeo largo Y eso que han sido Dos partidas Encima Dos veces Contra el mismo mazo Que se supone Que nos tenía que haber Reventado por el mono Y Jarvan Aguantado el tipo Ahí en los duelos Como siempre dice Por demacia Nada gente Hasta aquí el vídeo de hoy La verdad que espero Que os haya gustado muchísimo Que lo disfrutéis Que os haya molado Este mazo de Moonway Que tenía muchas ganas De compartirlo con vosotros Si es así No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Cualquier cosa que queréis añadir Como siempre aquí abajo En la cajita de comentarios A través de mi Twitter Arroba YugoGames Con tres y griegas O de mi Twitch Yugo Con tres y griegas Barra baja Tv Donde esta noche gente Estaremos sacando el ganador Del sorteo A ver quien se ha llevado Ese pase de batalla Pero no preocuparse Porque contactaré con él También a través de Twitter Si no ha podido ver el directo Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!